Mi corazón, escúchame, mamita, porque dejan nuestro amor Tu bonita sonrisa es mi mayor motivación Y aparte de mi entera, te daré yo mi atención Si una explosión de amor es como una explosión Como cintos de colores que dan luz en mi interior Como el sol en la mañana, dándome siempre calor Y escúchame, mamita, porque dejan nuestro amor Deja mi amor, te entrego todo mi amor Mi corazón, te entrego mi corazón Deja mi amor, te entrego todo mi amor Mi corazón, te entrego mi corazón Deja mi amor, te entrego todo mi amor Mi corazón, te entrego mi corazón Special refers to your man, baby No me gustan las guerras, no me gustan las armas Escucha, compadre, luna por la paz Amigo, tú me tires al amigo en la espalda Hermano, no le escupas al hermano en la cara El uso de violencia llama la venganza Mala sangre, mala sangre, el orgullo, la muerte Yo no soy policía, yo no soy militar Y a otro hombre, yo no quiero nunca matar Yo no soy policía, yo no soy militar Y a otro hombre, yo no quiero nunca matar Amor pa' mí, amor pa' mí Y todo lo que yo quiero es amor pa' mí Amor pa' ti, mami, amor pa' ti Y todo lo que yo tengo es amor pa' ti Amor pa' mí, amor pa' mí Y todo lo que yo quiero es amor pa' mí Amor pa' ti, mami, amor pa' ti Y todo lo que yo tengo es... Y es... Y es... Y es... Y es... Y es... Y es... Siempre de vos y dos ¿Hay gente que... ...que quiera el skío? ¿Hay gente que quiera el skío si hay una bulla? ¿Hay gente que quiera el snowboard a la bulla?